¿Se habrá casado o no se habrá casado? Dicen que Paco Sea se casó con Sherlyn y que fue algo muy privado. ¡Qué gacho sea que no nos hayas invitado! Luego de que este miércoles en sus redes sociales, Sherlyn publicara un mensaje que decía Día muy importante en mi vida, acompañado de corazones, se desataron rumores de una supuesta voz express con el titular del noticiario matutino de Imagen Televisión, Francisco Sea. Sin embargo, es el mismo periodista quien nos cuenta si es verdad que ya se casaron. Fue una ceremonia muy privada, fue una cosa muy secreta y fue tan secreta que ninguno de los dos fuimos. Entonces, no sé qué cosas inventan, pero no, por supuesto que no. Decía, este es un día muy importante, nada más. Hice una operación que hizo un asunto que tiene que ver con su mamá, nada más, no tenía nada más que ver. Desde hace seis meses anunciaron su compromiso y aunque aún no tienen fecha exacta del tan esperado enlace matrimonial, Francisco Sea aseguró que no pasará del próximo diciembre. Va a ser algo pequeño el segundo semestre del próximo año, del 2018, y va a ser algo de verdad pequeño como lo hemos planeado, quizá no en México, y va a ser algo pequeño, una cosa bonita, padre, pero algo... El periodista también nos compartió que esta Navidad será muy especial, pues es la primera que pasan juntos. Primero con mis hijas y después en casa de Sher. ¿Sherlene convive con tus hijas o ella se va a ir aparte a festejar? No, se llaman maravilloso, gracias a Dios se llaman muy bien, ella es una mujer muy inteligente, mis hijas son también muy amorosas, entonces se llaman muy bien, gracias a Dios. Es la primera Navidad que vamos a pasar, ya más o menos tengo un poquito... Ella es muy inteligente para irte guiando de qué es lo que quiere, entonces ya más o menos tengo idea de qué regalar. Francisco y Sherlene aman viajar por el mundo, razón por la que planean recibir el 2018 fuera de la Ciudad de México. Estamos todavía decidiendo, pero lo más seguro es que vayamos a alguna playa del Caribe mexicano. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.